¡Listos! ¡Qué pesados! Con Bowser me he suicidado dos veces Porque ya sabes que cuando caigo con Bowser Es casi imposible volver a recuperar la posición Vale, hemos reventado uno de ellos Antes también he reventado uno de ellos Y he acabado perdiendo Así que no hay que confiarse ni mucho menos Pero yo diría que ya es el momento De ganar este combate Vale Bienvenidos a un nuevo episodio de Super Smash Bros. Ultimate En serio, es que ha sido una locura, tío Ha sido una locura el comienzo, de verdad, tío He perdido 5 minutos perdiendo combates en este primero Pero tampoco era más difícil Y he dicho, joder, pues Voy a cortar y vamos a empezar a grabar desde aquí Y ya está Bueno, estamos aquí en la jungla Como veis, teníamos este combate contra este espíritu Justo antes de encontrar un nuevo luchador El dúo Duck and Hunt Vale, pues, hostia, mola, tío Mola, no me lo esperaba para nada Aquí estos en la jungla Pero, oye Vamos a por ellos, tío El dúo Duck Hunt Que, pues, super mítico Super mítico, ¿no? Super mítico Esta gente Pero, pero vamos Que vais a caer, ¿eh? Vais a caer, cracks Eh, hola Eh, 41% Le tengo a vosotros 83% No, no le he dado Y con eso, fuera Vale, perfecto El dúo Duck Hunt Se une al plantel Vale, pues, perfecto Perfecto, vale Bien, bien Así sí es un buen comienzo ¿Veis? Menos de dos minutos Y ya hemos vencido el primer combate Y hemos desbloqueado un luchador nuevo Así sí Vale, así Así sí Vale, pues, después de esto En principio a la jungla Yo diría que no nos queda nada más por ver No, yo diría que no Así que ahora, bueno, pues Eh... Tenemos diferentes posibilidades ¿Qué hace ese cofre ahí? ¿Puedo llegar a ese cofre de alguna forma? Anda Me puedo tirar por aquí Ah, pues vamos a pillar este cofre Ah... Vale, Donkey Kong Country Es música La música tampoco es Demasiado relevante Pues ahora ¿Por dónde podríamos continuar? Pues podríamos ir por aquí Por ejemplo Podríamos volver a esa zona de De la ciudad O lo que sea eso Eh... Podríamos vencer estos espíritus Que cortaban el camino Y después nos ir Podríamos ir a por ese luchador Que se abrió la barrera Ya en el anterior episodio Jigglypuff Eh... Bueno, tres Jigglypuff Con espíritu de Chicos del coro De Rhythm... Bueno, Rhythm Paradise Eh... Vale, pues muy bien El rival usará Muchos ataques especiales Hace rival El rival será gigante Y el rival tiene más poder de ataque Vale, pues nos vamos a poner También nosotros el de gigante Tenía puesto el de antigravedad Porque el anterior combate Era de... Era eso, básicamente Eh... Había... Había gravedad En el combate Contra los Ice Climbers Vale, son tres Jigglypuff Eh... Eh... Bueno, gigante uno de ellos ¿No? Solo A ver A ver si dejando de dormirme Vale, vamos a empezar aquí a reventar Aquí vamos a empezar a reventar Que somos gigantes Que somos gigantes Y ya hemos reventado a dos Vale, bien Vale, vale, vale Lo tenemos hecho, eh Lo tenemos muy hecho Vale, perfecto Vámonos Vale, ahora sí Ahora sí Ahí está Bowser Bowser es que mete monstruo Además, Bowser con el gigante Y la planta Es un escándalo Vale, tenemos ahí el espíritu Bueno Tres estrellas Es que los tres estrellas Ya no nos valen Ya solo nos valen Cuatro estrellas Solo nos valen ya de cuatro estrellas Para los combates potentes Tenemos aquí a otro combate Little Mac XXL Espíritu de Piston Hondo De Punch Out No sé qué juego es ese Es más por energía Vale, me da igual Vamos con el gigante Con el gigante y la plancha Vamos a meter muy fuerte Y ojo porque es XXL También es gigante él Lo que pasa es que claro A mí el gigante Me dura un poco Y a él todo el combate Pero bueno Ya habéis visto Lo que acabo de meter Solo con un golpe Una plancha y un golpe No se ha hecho falta Para ganar el combate El espíritu ese del gigante Yo creo que es lo mejor Que nos ha pasado nunca Yo creo que es de los mejores Espíritus del juego Es que Te vuelve gigante No es infinito Es que metes Una cantidad de daño Brutal Bueno Hemos entrado a la ciudad Y en principio Podemos ir por aquí A por un nuevo luchador Tenemos a Donkey Kong Espíritu de Mr. Sandman De Punch Out Es que Punch Out ¿Qué es Punch Out? ¿Es el juego de Little Mac? Igual es Little Mac El luchador ese que hay ahí No lo sé Ni idea No tengo ni idea Tenemos solo adormecedor Así que no vamos a poder Llevar el gigante Porque básicamente Estos Ah mira Pues solo ocupa uno Oh Solo ocupa uno Solo ocupa uno Pues entonces Sí Madre mía Normalmente los que son Antisuelos Y eso Ocupan dos Pero el de Antisueño Ocupa solo uno Lo que nos permite Volvernos gigante Vale pues Donkey Te vamos a reventar Oye A Donkey no le meto tanto Como el de antes No sé si será También un poco por el nivel Por la potencia que tiene O algo Pero no le meto tanto Vale Está casi hecho No 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 Que no me hagas Que no me hagas más Uff Uff Que estaba dos de vida Que estaba dos de vida Y casi me haces más Vale Mr. Sandman Aquí está Otro espíritu de nivel 3 Que bueno No es relevante Y nos vamos Directos a por un nuevo luchador Después del dúo Duck Hunt Tenemos aquí otro nuevo Que es Little Mac Vale Era evidente No nos vamos aquí a sorprender Era evidente Habíamos encontrado Varios de Punch Out Supongo que este personaje Pues es de Punch Out Y ya está No hay mucha más explicación Vale Hago metido 65 Oh Madre mía Bowser Madre mía Intocable Intocable Es que somos intocables Prácticamente con el gigante Little Mac Se une al plantel Vale A un nuevo personaje Que se une Vale Muy bien No Muy bien Muy bien Tío Pues después de esto Pues no sé por dónde vamos a ir La verdad Ya por ahí no hay nada más Y ahora mismo Podríamos desbloquear Las nubes estas aquí arriba Creo que podría ser Un objetivo interesante O podríamos Ir a la zona de tuberías Vale Vamos a ir a la zona de las tuberías No sé si recordáis Prácticamente al inicio del juego Veis aquí Se abrieron tres barreras Una es la de Little Mac Que acabamos de ver Otra es esta de aquí Que simplemente pues Nos abre un poco más el camino Lo hace un poco más fácil Y por cierto Por aquí por la derecha Continúa el mapa Madre mía Yo creo que esto va a ser Mucho más largo de lo esperado Vale Y ahora lo que vamos a hacer Es ir No es por el circuito Tío No, no es por el circuito Es por aquí Vale Vamos a ir a la zona esta Que es la tercera barrera Que se abrió Que nos lleva esta tubería Que no sé dónde nos lleva ¿Hola? ¿Dónde estamos? No sé dónde estamos Ah, muy bien Me metes una roca así En el medio de gratis Tengo a Umberman Crack Tengo a Umberman No me va a servir de nada eso No te va a servir de nada Pues voy a seguir por aquí Esto conecta con Donde estamos ¿No? Con la ciudad esta Prácticamente Vale, vamos a ir por aquí Supongo que es un Es un atajo Es un atajo Sin más Para Para facilitarte El moverte por el mundo Vale Combate contra Mr. Game & Watch Espíritu de Bad, Bad 300% de daño Hostia Pero es súper enero Vale Vale Solo había que golpearlo Es una mosca, ¿no? Parece que sí Parece que es una mosca Bueno, pues ya está Combate ganado Nos queda otro más Para meternos en la ciudad Bueno, y esto además Nos abre la zona de nubes, ¿eh? Esto además Nos abre la zona de nubes Y ahí tenemos el botón rosa Que nos abre El portal Vale, vale, vale Bien, bien Vale, el botón rosa ese Nos abre el portal Que hay en la zona nevada De la izquierda Vale, bien Y esto Esto es lo que íbamos a hacer antes Creo Equipo Mega Man Con el espíritu de modelo X De Mega Man ZX El rival usará muchos ataques Es más Pues no me apetece Pero es lo que hay A ver, son cuatro Normalmente cuando son bastantes personajes Como que son más débiles, ¿no? Además tiene 1700 de potencia No sé si os habéis fijado Así que no debería haber problemas Para ganar este combate Con facilidad Vamos a empezar a enganchar aquí A los Mega Man Y si hay suerte Y puedo enganchar unos con otros Pues mejor Eh Hola, me gustaría enganchar a uno Es que, tío Soy tan grande Que es Que es difícil Vale, ahora que somos más pequeños Eh A ver si dejan de joderme ya Vale Vale Uno menos Queda uno Solo queda uno Que es este de aquí Que Oh, joder Que no sé si lo habíamos tocado a ese Pero lo hemos reventado bastante fácil Vale, bien Pues aquí está el espíritu este Del modelo X Nada Nada del otro mundo Porque si tengo una estrella Puede evolucionar Pero Puede evolucionar a dos estrellas No creo que tenga más evoluciones Y con esto conectamos ya con la ciudad Y Bueno, hemos abierto ya Zona de nubes ahí arriba Así que Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Eh Hay más conexiones por aquí Supongo Eh Sí Supongo que sí Mira, aquí está el dojo este Y por aquí Mira, tenemos un luchador Vale Eh Wolf Espíritu de panter caroso El rival se mueve rápido Pues vamos a por Wolf 1800 de potencia Combate fácil Sencillo Y para toda la familia Vamos contra Wolf Eh Fácil en principio ¿Qué pasa Wolf? Mira Wolf Que somos gigantes y todo eso Eh Ve para acá Es que prácticamente Es que prácticamente De dos golpes De una plancha Y un golpe normal Va fuerísima Tío El gigante de Bowser En la hostia Tío Y para quitarnos estos combates Que son así fáciles Creo que es lo mejor Bien Pues nos queda otro espíritu Justo antes de un nuevo luchador Que no sé cuál será Palutena Espíritu de Nina De Fire Emblem Derrota al luchador principal Para ganar Vale, también está Ganondorf El hermigo intentará huir de ti Vale Hay que reventar primero a Ganondorf Bueno A ver si podemos ir a por A por Palutena Bien Pero Pero tiene pinta de que va a estar huyendo Y que va a ser complicado de alcanzar Bueno Y encima Encima el mapa este ¿Qué es? Eso sí Como lo enganché con el gigante Vale, a ver No lo he tirado Pero casi ¡Buf! Ah, que se recupera No me jodas Vale Vamos a coger a Ganondorf Vamos a ver si estamos a Ganondorf Me la está liando Venga Sigue ahora huyendo Vale, ya está Hemos ganado De todas formas Con ese chavo a Ganondorf también Vale Veneno baja Veneno baja me da igual Tío Estos espíritus ya de veneno baja Es que, tío Tengo ya varios De antiveneno Tengo varios De antisueño De antisuelo eléctrico De no sé qué Tengo ya bastantes De anti Como para que me den Algunos que solo bajan Tenemos aquí Un nuevo luchador Fox Uh, Fox Fox es potente Fox es potente Vale, pues Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él, tío Vamos a por Fox Ven, ven para acá Anda Ven para acá Fox Uno Y dos No hace falta más No hace falta nada más, tío Con Bowser es un abuso Fox se une al plantel Y bueno Pues nuevo personaje Que tenemos ahí Algún día lo utilizaremos Como a tantos otros personajes Que no he probado aún Tío A ver Voy un poco a contrarreloj Vale, esto no lo sabéis Pero bueno Lo contaré cuando me vaya acercando Al final de la serie Que voy un poco a contrarreloj Eh Ya os explícame por qué Se abre el portal ese Eh Vale Bueno, se abre la puerta Y tenemos acceso a ese portal Al que iremos ahora después Anda, miren Se nos abre aquí un caminito Que la verdad Ha estado bastante bien Para facilitarnos Los accesos Canela Espíritu de coral De la plaza Mii De Street Pass Vale Bueno, Canela y ¿Quién es ese, tío? No sé quién es ese personaje ¿Samus? No sé quién es, eh Ah, tirador Mii Vale, pues Tirador Mii Pues adiós Bueno Pues ha sido muy difícil El combate, ¿verdad? Lo he visto difícil, eh Parece que no, pero Era, era difícil el combate Era difícil Es que con el Bowser gigante, tío Es que Es que Me puedo hacer el juego entero con esto, tío Es una locura Vale, vamos a continuar Eh Tenemos este camino por arriba Pero bueno, esto nos lleva A una zona A la que todavía no quiero acceder Y Por aquí Pues podemos ir A un cofre Vale, esto conecta con la ciudad Vale, bien Pues vamos por aquí Contra Mario Espíritu de Mario De Mario Tennis Aces ¿Aces? Bueno, sí, más o menos, ¿no? Se pronunciará así, no lo sé Es juego de tenis de Mario Todo el mundo lo conoce Aparecerán ayudantes hostiles Y el rival usará muchos ataques es más Además Aparece Peach Así que cuidado, eh Cuidado que es un 2 para 1 Y 2 para 1 con ayudantes Que no sé qué ayudante va a aparecer No sé qué ayudante va a aparecer Pero no me No me gusta nada Ven para acá, madre No sé quién me está atacando Vale Da igual quién me estuviese atacando No lo sé Me estaba tocando a los ayudantes Pero no los he visto Otra con 5% de probabilidad De potenciar mucho los ataques Aumenta los golpes críticos, eh Uy, este espíritu no es malo, eh Este espíritu de Mario De tenis no es nada malo No, no, no Para nada Nuevo cofre Casco Chomp Para el Mi Bueno, la verdad es que no está mal, eh No está nada mal Por aquí tenemos el que creo que es el último acceso a la jungla Y ya que estamos pues vamos a completar la jungla, ¿no? Vamos a ir por aquí Podemos ir por otro lado, pero bueno Daraen y otro personaje Ike quizá No sé quién es Espíritu de Soren de Fire Emblem Vale Vamos a por ello Creo que el otro personaje es Ike Pero no me hagáis mucho caso Porque tampoco soy yo aquí un experto Ni mucho menos De hecho, lo más probable es que no lo sea Ah, mira, pues sí lo es Pues ya está, tío Pues yo pensaba que no Al final sí es Oye, ¿quién es este? Daraen ¿Quién eres? Que me estás enganchando ahí tan fuerte No lo sé, Daraen Pero vas fuera Y Ike también va fuera Pues vale Pues muy bien Pues muy bien, tío Es que con Bowser, tío Es que es eso La combinación es Una plancha primero Y un golpe Una plancha y un golpe normal Es suficiente Para reventar al enemigo que sea Tenemos aquí otro más Link niño Con espíritu de Kaepora Kaepora Pantalla invertida Quieto Vale, pantalla invertida Si me va a consumir dos, ¿verdad? Pantalla invertida Dos espacios, sí Vamos a poner a Nihilego Y aquí, pues No podremos ser gigantes En este combate Ya nos habíamos aficionado a esto Pero Pero no va a poder ser ahora No sé Vamos a poner Vamos a poner la facilidad de evasión Por ejemplo Link niño es el rival Que a Epora Que a Epora Es el espíritu Es un búho Un búho o una lechuza No sé No sé diferenciar entre búhos y lechuzas Bueno, lo que sí sé Es que Link niño Va a se acabar mal O no Venga, Link Pantalla invertida Vale, me da igual Porque tenemos el espíritu Y con ese golpe Lo echamos Y menos mal que lo hemos echado Porque si no yo me iba para abajo Antiniebla Vale, antiniebla está bien Pero yo tengo de antiniebla Así que no me sirve Pero bueno, a ver Está bien Dentro de lo que cabe Es un buen espíritu Pero poco útil Cuando ya tengo iguales Vale Y con esto terminamos La jungla Ah, pues Yo creo que sí que podíamos acceder aquí Lo que pasa es que lo habré saltado O algo Bueno, igualmente Da igual Lo hemos completado ya Ya está No hay que buscarle más Más Nada más Por aquí tenemos Este espíritu aquí Libre Justo delante de un cofre Y no parece que haya Continuación por aquí Vale, esto es Un camino que termina Ahí con ese cofre Así que vamos a ir por aquí Zelda XXL Espíritu de Granada De la llengua Zelda Ataques especiales El rival son más fuertes El rival se curará mucho Y el rival llenará rápidamente Su barra de smash final Pues vamos a intentar evitar esto Vamos a poner el gigante Y claro Es que el anticarga de smash final Que es este Ocupa dos Pues vamos a dejar No sé qué poner La verdad Podríamos poner Podríamos poner Especial abajo Vamos a poner Especial abajo No creo que lo haga Especial abajo Tiraremos de plancha Pero bueno Igualmente Vamos a poner Especial abajo Por si acaso Por si cuela alguno Pues puede meter más daño Hola Zelda No Bowser tío Es que Bowser tío Cuando cae Bowser cuando cae Es difícil 56% de daño Me había metido Y estábamos prácticamente Al inicio del combate No me había hecho casi nada Dos golpes O tres Mete bastante Mete bastante Se nota Cuando un combate Tiene potencia Y cuando no Vale Me mete muchísimo Zelda Me mete muchísimo Zelda Y el problema Es que se me acaba De acabar el gigante ¿Puedo agarrar a Zelda? Siendo Zelda XXL No lo sé La verdad Pero lo que sí sé Es que me está metiendo Una importante Vale Ah Rival recuperación de salud Bueno Pero que se ha puesto Un 18% Pero que dices tío Ala 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 Que me estás contando Y además Que ha hecho Que me ha destruido Que me ha destruido Con el Smash O que No he salido disparado A mi no me ha parecido Ver que haya salido Disparado a ningún lado Me ha destruido Ahí o que Bueno Combate Combate chungo Combate chungo Porque Vale Bowser Golpea Wow Menos mal tío Menos mal Porque se había activado Ya la recuperación De salud Uff Uff Vale Uff Vaya tela Lo de antes Sigo sin entenderlo ¿Me ha destruido? Es que no No lo entiendo Con el mal final No sé qué ha hecho Si sufres De tal cantidad De daño Recuperarás mucha energía Curación anticrisis Ocupa 2 Hombre Tiene un inconveniente De ocupar 2 Pero es un espíritu interesante La verdad Igualmente Me parece Me parece una locura Me parece una locura Eso de Lo de antes Es que esto es más final Y parece que me ha destruido Ahí Simplemente Que no me ha lanzado Fuera del escenario Ni nada No sé Ha sido un poco raro Bueno a ver Tenemos dos caminos Podemos ir por aquí Abajo Por arriba Vamos a ir por abajo Que son combates más fáciles Y al final Tenemos que ir por todos lados Así que da igual Escenario resbaladizo Hay algo contra eso O No me suena La verdad Voy a mirar por si acaso Pero Igneo, eléctrico, helado Adormecedor, pegajoso No No hay nada De escenario resbaladizo Pues vale Vamos a ver Algo más El rival descenderá lentamente En el aire Vale Bueno No debería ser un combate difícil 1800 de potencia de Falco Es una tontería Espíritu de expreso No me he fijado De que juego era La verdad Vale Pues ya está Plancha cerca del límite Y fuera Pacto de rapidez Bueno Algo de Pasando Pasando mucho Vale, bien Vale, bien Muy bien Muy correcto Vamos a continuar Con Saigai Espíritu de Saigai Karateka Mi Tirador Mi Y espadachín Mi Tenemos a los tres Mi Y tenemos objetos arrojadizos Vale, no tiene mucha potencia Así que no creo que sea un combate difícil Pero bueno Tenemos a los tres Luchadores Mi Que además van a ir con vestimentas Parecidas a las de Saigai ¿Verdad? Eh, sí Sí, de hecho lleva a los tres la máscara Pues muy bien Uno fuera Dos fuera Y casi me caigo yo solo ¿Sabes? Eh Oye, tío ¿Pero cuándo va a desaparecer eso? Joder, lo que ha durado eso, ¿no? Ya, ya podría haber ganado el combate La verdad Vale, vamos a tirarle eso Que lo enganche Engánchalo, engánchalo Lo tienes ahí Lo tienes ahí Venga, te lo llevas Adiós Adiós, muy buenas Pues vale Ganamos el combate Al karateka Al espadachín Y al tirador Mi Y continuamos Continuamos con este gran mundo Con estos espíritus Con estos combates Que no para de haber Y ahora ha hecho en falta Algún luchador, eh Hemos desbloqueado creo Un par de luchadores hoy Pero Esto ha hecho en falta Alguno más, ¿no? Mira, esto conecta ya Con la zona nevada, eh Así que Ojo Tenemos al equipo King K. Rool XXS Son cuatro Con el espíritu de Bokobling De The Legend of Zelda El rival irá equipado Con una maza de hierro Exactamente igual Que el espíritu Vale, son cuatro, eh Son cuatro De estos Uff No sé Eso va a ser un poco peligroso, ¿no? Uff Eh O no Vale, acabando a perecer los cuatro Eh Hola, dejad de meterme Hola, podéis dejar Mira que me están dando Con la maza de hierro, tío Venga, afuera Hostia Vale Ya está Ya han ido otra vez fuera Y ese Casi Adiós ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para propulsarse? Mejor no preguntar Mejor no preguntar Lo que ha hecho para propulsarse Vale Espíritu conseguido Combate ganado Me han dado una buena al principio Con la maza de hierro Lo que pasa es que como somos XXS Tampoco tenía mucha potencia y tal Pues Pues casi ni se ha notado Vale, pues ahora mismo Podemos continuar ya Por la parte del espacio Podemos ir por el espacio O podemos ir al portal Y tenemos la tubería de esta gris Que la tubería de esta gris Es la misma que hay en la zona nevada Sí, sí, sí Vale, pues vamos a hacer este combate Contra Sonic Bueno, Sonic, Pichu Y el King Kroll Espíritu de Chaotix Vale Vamos a este combate El rival será invisible Adeos ¿Cuál de los tres? Porque ya tuvimos uno de estos De rival invisible Y solo uno de los tres Era invisible Bueno, uno de los dos en este caso Aquí no tenemos a nivel invisible De momento Vale, Pichu fuera Vale, son invisibles los dos Vale, vale, vale La invisibilidad no es permanente Cosa que se agradece Vale, tengo enganchado ahí a Sonic Vale Vale, vale, vale Vale, he enganchado a Sonic Y creo que lo he chocado con los dos Sí, he enganchado a Sonic Lo he chocado con el otro Y se han ido fuera los dos Perfecto Vale, pues con esto Tenemos ahora dos opciones Irnos al portal O irnos al espacio Creo que deberíamos ir al portal ¿Vale? Porque el espacio es una zona Completamente nueva El portal al fin y al cabo Es parte de la zona nevada Pero no podíamos acceder a ella A ver, en principio Todo lo de la zona nevada Está hecho Así que no voy a ir por aquí Vamos a ir por la tubería Para cortar el camino En principio Todo lo de la zona nevada Está ya hecho Así que nos venimos directos aquí Y vamos A por el portal ¿Dónde vamos exactamente? Pues no tengo ni idea Templo de la luz Buf, esto tiene pinta de Pit ¿No? De... De algo de Pit ¿No? Tiene pinta quizá Igual me estoy colando No lo sé Zelda Y otra celda Son dos celdas Con espíritu de Nairu Tenemos invencibilidad temporal Ah, muy bien Pues está muy bien eso Pues más vale acabar El combate rápido Porque si no Vamos a tener un problema Con eso de la invencibilidad No me convence demasiado A ver A ver Dos celdas A ver Somos Bowser gigante Vale Bien Perfecto Perfecto Había que acabar Con el combate rápido Porque podían activar La La invencibilidad Y ahí se habría liado Que supongo que sería Invencibilidad temporal No creo que fuese indefinido Porque Si es una invencibilidad Indefinida Perdería el combate automáticamente Vale Tenemos ahora Dos posibilidades Podemos ir a por ese cofre O podemos ir por la izquierda Vamos a ir por la derecha No parece ser muy grande esto Vale Magia Y sí Desatados Vale Nos enfrentamos a Palutena Espíritu de Bueno lo he fijado Espíritu de Kuldra Vale Palutena La verdad es que no sé De qué juego es Quizás el Sí es el juego de Pit No sé No sé cómo se llama No sé qué juego es Vale Pues vamos a venderle aquí fuerte Hola Deja de esquivarme Por favor Vale Bueno Está casi hecho Está casi hecho Bueno Me he calentado ahí Se mueve bien No me he fijado en la dificultad Creo que eran tres estrellas de dificultad Se nota muchísimo Las estrellas de dificultad Nos han antiveneno Ya teníamos antiveneno Así que no es relevante Se notan las estrellas de dificultad Tío Cuando tiene Cuando tiene tres y cuatro Se nota que sube Cofre con Bueno Kid Icarus Kid Icarus No sé si ese es el nombre del juego No sé qué es exactamente Vale Podemos continuar por aquí Hay un luchador allí al fondo Es probable que sea Pit Incluso Palutena Aquí tenemos a Chrome Espíritu de Lonzu De Fire Emblem Tajos y cuchilladas Del rival hace más daño El rival irá equipado Con una espada asesina Pues esa espada asesina Igual desaparece Cuando te metas una plancha con Bowser Igual Igual sabes Igual desaparece Es que el Bowser gigante Tío El Bowser gigante Es una locura ¿Cuántos combates Hemos hecho en un golpe? ¿O dos? Vale Mira estos han sido cuatro Estos han sido cuatro golpes Hemos tenido que meter Tres básicos Pero vamos Al fin y al cabo Ha sido Rápido Rápido Y sencillo Bien No parece que haya Mucho más por aquí Podemos ir para la derecha Pero aquí no hay nada Aquí no hay nada No me deja ir para la derecha Ni arriba Ni abajo Simplemente a la izquierda Para volver Y aquí tenemos a Simón De Castlevania La verdad es que me he quedado un poco flipado La verdad Esperaba a Pete O a Valutena Incluso al Trump Este último Pero no, no Encontramos a Simón De Castlevania Vale pues Pues hola Hola que tal Simón Ojo Ojo con el látigo ¿Dónde vas? ¿Pero qué te crees? ¿Qué te crees con el látigo? ¿Qué te crees con el látigo Simón? Hasta luego Simón Bueno hasta luego no Que te vienes al equipo Según el plantel Simón De Castlevania Vale muy bien Muy bien Ok Ok Vale Esto abre algo Ah vale vale Ya me extrañaba a mí Tío Es que ahí no había Absolutamente nada Vale Os abre aquí Pues no sé qué es esto Un portal quizás Amigo Vale es un portal Para continuar Bien El equipo Pete Son cuatro Espíritu de Affinity De Bayonetta Vale vamos a por ello Smash por energía Smash por energía Tío pero son cuatro Van a caer muy rápido Van a caer muy rápido Ya os aviso Vale pues Me parece correcto Vale Uno Dos No nos han ido afuera Creo que así Vale ahora Puede que si se haya ido Algo no fuera Pues no sé cómo está el tema Ahora mismo Vale Solo queda uno Vale Veinte En cuanto a meterlos Un golpe más Está fuertísima No me han tocado No me han tocado Tío Y ahora en cuatro Vale combate fácil Sencillo contra estos Pete Y llevamos ya casi 30 minutos Pero vamos a hacer un combate más No yo creo que hay Uno más por lo menos Tiene que entrar En este templo de la luz Que es la nueva zona Ese nuevo portal Que hemos encontrado Y donde tenemos varios caminos Como podéis ver por aquí Vale 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 Esto ya es bastante más amplio Vamos a ir por aquí Por ejemplo Tenemos en Megaman Puede que hagamos este combate Y el siguiente Megaman Espíritu de Wine Man Viento fuerte Vendaval Vale Quieto Quieto Que para el Vendaval Tenemos Tenemos a nuestro amigo Bueno no sé Tenemos bastantes posibilidades Vale Anti-Vendaval Solo tenemos este Mejor anti-Vendaval Vale Mejor anti-Vendaval Que bajar el Vendaval Un poco Aunque bajar el Vendaval Te cuesta solo un espacio Pero creo que es mejor Así Creo que es mejor Que el Vendaval Directamente desaparezca Y eso que perdemos El gigante Que el gigante Es bastante Tocho Pero Creo que es mejor así Vale Es por energía Es por energía Hola Megaman Que no te cogía Vale 28 Está fuera Está fuerísima Y seguramente Vamos a hacer el siguiente combate Porque ya que lo tenemos Ahí dentro de un cofre Pues hacemos ese combate Y con ese combate Yo creo que podemos terminar El episodio de hoy Victoria Vencemos aquí Perfecto Fácil Sencillo Y vamos a por ese último combate Como digo Para ir a por el cofre Que al final los cofres Bueno pues Tienen cosillas Pero tampoco Son nada del otro mundo Vale Combate de 3 estrellas Lucario Duo Duck Hunt Y Yoshi Representando a Cobalion Terracion Y Ibrithium Los 3 Legendarios Espagachines De Pokémon Bueno De Decelia De Pokémon negro y blanco 9000 de potencia Y no está nada mal Armas para golpear Del rival Hace más daño Ataques del rival A veces serán Golpes críticos Y el rival Ir equipado Con una espada Láser Vale Si son los 3 Legendarios Espagachines Y los luchadores Van a ir con espadas Tiene sentido Se me ha olvidado Poner el gigante Bueno Yo creo que podremos Ganar sin el gigante Vale Creo que podremos ganar Pero bueno Con el gigante Habría sido más rápido Bastante más rápido Seguro Bueno Igualmente No debería haber Mucho problema Para ganar A estos 3 Que ya veis Que están con las espadas Y tal Y no nos están dando Muchos problemas Este escenario ¿De qué es tío? De Casalvania Un castillo y tal Es probable Que sea de Casalvania No lo sé No lo sé Estoy especulando Vale Eso lo que da Yoshi Adiós Ese Rayquaza Pero ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí Con ese Rayquaza? Bueno Adiós Lucario Y con esto Ganamos el combate Vale Ese Rayquaza Me ha asustado un poco Incluso Buf Si ese espíritu De Cobalion Terran que me vinició Pudiese evolucionar Sería la hostia Pero no lo puede Así que se quedará Nivel 3 Y por tanto Será inútil Ah Ah Que no puedo llegar Muy bien No puede saltar Bowser o qué ¿Se te había olvidado Cómo se salta Bowser o qué? Bueno Pues parece que no podemos Llegar a ese cofre Era el objetivo Para acabar el episodio Pero supongo Que habrá que llegar Desde otra zona Y nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Que tu solera